Bien, muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a la Junta Aclatoria para la adquisición de mochilas y útiles escolares. Voy a tomar lista de asistencia. Héctor Góvaro Hernández, presente. Cristina Araceli de Álvaro Lupercio. Presente. Licenciado Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez. Horacio García Olmos. Efraín Cruz González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Fernando Ibarra Reyes. Presente. Ismael Alvarado de la Torre. Presente. Y Gonzalo Navarro Lupercio. Presente. ¿Cuál es su nombre, señora? Isabel Araceli García Herrera. Le damos la bienvenida a la Junta Aclatoria y ahorita para algunas dudas que tenga el comité estarle haciendo preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cuál es su duda que tenga. Bueno, ya la única porque ya sería la segunda vez. Este, es que si se para la, este, la propuesta técnica y económica, hay que traer de nuevo, este, las muestras. Las, ya ves que ya se entregó en la semana pasada. De preferencia, si se las quiere llevar, las que usted nos trajo la vez pasada, se las puede llevar y ya va a valorar. No sé, no sé, la señora, ¿tú le dices así? Sí, sí. Sí. ¿Quieres que te lo sí? Yo, 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 mire, como la anterior licitación se declaró desierta, esas muestras ya no son válidas para la cinta de licitación. Entonces, se llevan sus muestras y no llevan las muestras, entonces es como volver a empezar porque aquí ya fue desierta y ahora dices todo el proceso igual. Y tiene que cumplir todos los requisitos y de aceptación de bases, de propuesta técnica y todo. Es nuevo. Un error. Es nuevo esta licitación. Y no más también, otra duda sería, si no hay problema, que se les entregue como las mochilas tal cual como se les ha entregado al Estado, sin logos, sin nada. Creo que ya se había preguntado, dijeron que sin logos, sin nada, para no demorar. Ni colores. Pero sí, ajá. Sí, o sea, se les va a entregar como se les entregó al Estado, que son mochilas que ya tienen ese diseño y tal cual se les entrega. ¿Sí es así? Sí, así es. De hecho, las mochilas de operación se les más creen. Ok. Y ya, pues también, en caso de que se fuera la forma, para donde los quieran, todo depende. Este es el tiempo, Cristi, por la cuestión de que ya se atrasó. No sé cómo vean ustedes. Es importante porque parte de cumplir con las reglas de operación implica entregar en la primera semana de que los chicos entran a clases. Yo sé que el tiempo está encima muy, ahora sí que mucho más que la vez pasada que usted también ya tocó ser proveedora. Pero sí es muy, muy importante que se cumplan con los tiempos porque es parte de las reglas de operación. Entonces, si no cumplimos, nosotros podemos tener observaciones en el Estado. Bueno, respetar o tratar de acopilarnos esta ocasión, ahora sí que tenemos una brecha más chiquita. Si la vez pasada tuvimos un mes de retraso con las mochilas. Ahorita le veo un poquito de ventaja en que ya mucho, ya se entregó lo que es el Estado, Jalisco y todo. Entonces, ya no es el asunto como en aquel año pasado, que era todo. Ahorita ya como que ya se dividió en dos partes. Claro, el tiempo ya está más acá, pero probablemente ya la organización sea mejor que nosotros. ¿Cuál es el plazo de entrega? 14 de agosto. El 14 de agosto. ¿Entregadas al municipio para nosotros? No, no, pero dentro de las bases de entrega del proveedor. Tienen que estar entregadas del 21 al 25 de agosto en las escuelas y comprobado ante CERIS. A más tardar el 30 de agosto, o sea, prácticamente. Por eso. Pero para el proveedor el 14. El proveedor tiene que haber entregado en su totalidad el 14. El 14 de agosto. Está establecido en las bases. En las bases. Ahora, lo que... Así, yo creo que podemos como adecuarnos un poquito, que a lo mejor no todo se entregue el 14, pero sí para nosotros ir aventajando porque vamos a estar entregando conforme los niños entran a la escuela y los niños no van a comprar útiles y esperar dos o tres semanas, que el año pasado en algunas escuelas sucedió por la demora en la entrega. Sí. Pues es parte de la regla. Nosotros tenemos... Los niños en la primera semana tienen que contar absolutamente las doscientas y tantas escuelas, tienen que tener su material. Entonces, sí, la fecha de entrega, el 14, a lo mejor, el 14, un porcentaje, 15, nosotros ir trabajando. De hecho, ya nos llegó lo del Estado y vamos a comenzar a trabajar con eso. Sí. Sí, o sea, no podemos como... Bueno, perfecto. Y ahora más, pues, ya ves que se maneja que el 50% es el anticipo y a partir de ahí, pues ya uno empieza a trabajar porque hay que pagar a proveedores. Entonces, sí, pues también, pues agilizar el anticipo, ¿verdad? También, o sea, pues también el apoyo de parte de ustedes para que nosotros también podamos trabajar más. Porque nos presionan los mismos proveedores, igual que telas y un montón de materia prima. Entonces, sí, pues, sí. ¿Cuál fue el error? Porque no quedó. ¿Se pasaba el monto establecido que telas aprobó? Una fue incompleta. ¿Esa fue incompleta en el caso? No, fue una incompleta y fueron otras que se pasaron del monto aprobó. ¿El techo presupuesto? ¿El techo presupuesto? Por eso se declaró. ¿De cierto? Fue un error de cuánto fue insistente, que la cotización era, realmente era más alta, entonces, medio, pero no metió la cotización de secundaria. O sea, de hecho, yo traía el total, sí, de hecho lo traía en foto, toda la, o sea, la cotización de secundaria, pero ya no fue valida. Pero la tenía en foto, pues. Pero no lo metió en el, físicamente en el folder, en el sobre, y me faltó esa. Es un cinco. ¿Qué diferencia hay de, de, ah, usted nada más es una? Sí, sí, sí. De hecho, me daba a mí, a mí me daba dos millones y medio, porque cosa pasadita. Este, fue cualquier cosa, pero, pues, no traía yo para la cotización de secundaria. Ahí en las bases. Y fíjate que te puedo hacer la pregunta, perdón, ya lo interrumpí. No, está bien. No, sigue el pregunto. No, no, más, en las bases viene aclarado el techo presupuesto. Ah, sí, sí, algo, sí, eso está, algo aclarado. Hay que tomar en cuenta las bases. Sí, que no pasamos de secundaria. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, un comentario adicional nada más. Si se dio cuenta, en la ocasión anterior, algunos no venían totalizados, venían totalizados por paquete, pero no un global. No, un total. Entonces, esto sí, que vengan todos los paquetes, el total por paquete y un total. Total global, sí, me parece perfecto, sí, sí. Lo que le voy a decir, sí. Ella lo entendió, o sea, la hora que hacemos eso, la asistente lo entendió como que tenía que actualizar por paquete y no hacer el cuerno. Por paquete y global, en total general. Y así, a lo mejor, no hubiera habido el error. No sé. Bueno, si no tienes en términos de... Pues sí, pero malo. Esta es una junta aclaratoria para esta licitación. Claro. ¿Alguna otra duda de esta? Sí, sí, sí. Exactamente, no. Este, estamos... Estos únicamente los paquetes, el 50% del anticipo, la fecha de entrega, 14 de agosto, y total globalizados. Y las mochilas y lobos, sí. Ok, las mochilas y lobos. En la sala de juntas de la dirección de proveeduría municipal, ubicada en el local 7 de la central camionera Tepatilán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta aclaratoria de la licitación ADU, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2018, adquisición de 13.215 paquetes escolares para el programa Mochila con los útiles del municipio de Tepatilán de Morelos. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, ciudadano jovener Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, licenciado Conteoría Pública, Ismael Alvarado de la Torre, contador municipal, licenciado en Conteoría Pública, Ismael Guadalupe García, licenciado de la Hacienda Municipal, licenciada Cristina de Álvaro Percio, directora de Desarrollo Humano y Social, el ciudadano Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, auxilero operativo y licenciado Gonzalo Navarro Percio, director de Proveeduría Municipal, así como el proveedor que acudió a esta reunión y que firma al final. La bienvenida estuvo a cargo de un servidor, presidente municipal, presentando al los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para aclarar las dudas sobre esta licitación, se menciona que no se presentaron dudas por parte de otras empresas via correo electrónico ni telefónica, a lo que se responde a continuación. La forma de pago se llevará a cabo con el 50% de anticipo y el resto al momento de la entrega. El tiempo de entrega será más tardar el día 14 de agosto del año en curso. La mochila, al igual que los útiles escolares no van personalizados. Se menciona que el día de la propuesta técnica como económica deberá presentarse en muestra de los paquetes escolares. La propuesta económica se presentará de manera individual y totalizada. Una vez aclarado este punto, tomé la palabra para comentar que el día de la apertura de propuestas se solicita estén muy puntuales ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento. Así como el fallo que se publicará será de carácter inapelable. Siendo las 10 horas con 15 minutos, se dio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2018. Paso a firmar directamente al doctor, al calce y donde está su nombre. ек a favor. El doctor. Dicho pronto, se le da a ser una coca. ¿Sí? El doctor. Alcanza. Gracias. 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 Gracias.